Chicos, aquí estamos de nuevo en Brockhaven, pero ahora en Brockhaven. Estoy esperando a mi tío y es un cabezapipa que no entiende nada y que se ha ido. Pero, ¿qué pasa con los tíos aquí en Brockhaven? Cabezapipas de los tías, de los tíos. Ya voy, ya voy. ¿Qué crees? ¡Me infecté! ¡Oh my God, tío! Es larga historia, así que no quiero contarte para no angustiarte. ¡Sí, cabezapipa! No me cuentes, pero yo ya sé lo que te pasó. ¡Cabezapipa, tu mamá! ¡Ah! ¡Oh, Diosdiosito! ¡Estoy en el hospital! Pero, ¿qué haces ahí, tío? Pues, haciendo mis cosas. De subir. Ay, Diosdiositoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito Bueno, yo lo aprendí. Yo ya lo aprendí. Tonto. Oye, ¿qué? Hay un zombie aquí adentro. Hay un zombie aquí adentro. En serio, hay un zombie aquí adentro. Esperen. Tengo que comprar algo. Bueno, chicos, seguimos aquí. En vez de cocinar, mi tío está jugando también. Oye, un zombie. Hay un zombie aquí. ¿Quién es ese zombie? Hay. Aquí hay un zombie aquí adentro. Aquí hay un zombie aquí adentro. No hay zombies. ¿Cómo que no? ¿Cómo, cómo? ¿En serio? Ah, esperen. Se está trabando. Perdón, es que de luego se traba. Ah, no puedo entrar. Se ha caído una escalera. Ya saqué la escalera. Pues, sube. Ah, sí, ya me lo sé. Ah. Tío. Espera, que hay un zombie. No te veo. Va a ser un tremendo corte. ¿En serio hay un zombie? Ok, voy a ir con Matt. Vamos. Arre. Arre, Matt. Arre. Arre, Matt. Arre, Matt. Vamos, Matt. Muchas gracias. A ver, el zombie. Ah, sí. Ah, ese es zombie. Ay, tío. ¿Qué? Pasa algo. ¿Qué es ese algo? Ve a por algo que está en la policía. ¿En la policía? Sí, en la comisaría. Ah. Ok. Chicos, no sé qué me está pidiendo. Ah. Hay unas tablas. Sí. ¿Y por qué está un cartel llamado agency? Pues, porque la agencia hizo todo mal. Al contrario, para que las personas que vivían en Broheaven ya no estarán aquí. Incluso a Worldpack. Lo agarraron. F por Worldpack. F por el tremendo y bueno creador. Pero, ¿está vivo? Tío, ¿qué hiciste? ¿Le hiciste Worldpack? Le mandí a Soli. Sí, sí, tú. Tío, pero. Bueno, ya, no importa. ¿A poco esa foto es la del creador? La que tiene la cara así del pelotocino. El que tiene esa gorra. Y que, el que tiene el de ese de, el de FB. Ah, sí. Sí, ese es Worldpack. Ah. Cacahuates. No lo sabía. Cacahuates no lo sabía. Tremendo troleo. A ver, pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hazte chiquito. Va, pero no me gusta ser chiquito. Es para que puedas alcanzar esa cosa. ¡Ya la vi! Es esa... cosa... ¿Azul? Sí. Eso es. Ay, no la veo. Ah, ya la vi. Ay, ya la vi. Ya la vi. No, mejor ve tú. Ve tú. Ok, tío. Pero vuelves enseguidita, ¿eh? Sí, tío. Paseo, chéves. Eh, ya vamos. Qué tremenda cosa, porque... Mi tío no puede. Y yo sí puedo. Bueno, vamos. Bueno, vamos. ¡Ah! Por la alcantarilla, ¿verdad? Sí. ¡Ah! ¡Ven! Ya. ¡Ah, listo! Aquí es. ¡Ay, tío, ya te vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Del bebé! Mira esta cosa, Stul. ¿Te la doy? Me la debes. Te la estoy dando. ¡Ay, dame esa cosa! ¿Qué pasa? ¿No? ¡Ah! Ya esté grande, por favor. Que no quiero hacer... Que seamos bebés. Por favor. ¿Sí? ¡Va! ¡Va! ¡Espero! Que no me dejes solo. ¡Ah! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Va! 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 a dónde quieres que te lleve y con tu súper carrito oye mi súper carrito es este qué bonito qué bonito exactamente está bonito por favor bueno chicas aquí ya estoy y muchas gracias a mi tío que me trajo aquí y se va a venir al hospital al hospital sí como siempre la gente tiene que robar el robo jaz jaz robé un carro bueno es un carro mío así que me lo robaron y yo lo me lo devolví así que quiero devolverme en todo el año para meterlo en Ascadis Farm para poder llegar al hospital jaz jaz creo que ya le robé muy chido jaz jaz porque me tenían que deber mi carro mi carro me lo robaron y me lo devolvieron jaz 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 puede ser un contenido que hay que correr patitas tío ¿estás corriendo? ¿sí? ¿demasiado? 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 jaz jaz ¡hala! yo creo que desde el rato te vas a poner fuerte tío suerte en ponerte a sitio el tiempo el que me robó el carro ya no encuentra su carro bueno mi carro pero en realidad se lo robé era suyo y se lo robé pero cosas ay dios dice aquí agencia a si espera que ese niño ya se metió hasta chiquito para poder alcanzar a ver a ver esa cosa no veo el botón ok ok y quiero robar dos años hay chiquitos hay chiquitos esta vez No quiero Bueno Por fin comimos un helado Mi tío y yo A ver ¿Dónde está este? ¡Mírenlo! Mírenlo chicos allí Mira para que estés feliz Te voy a dar un helado de chocolate ¡De chocolate! ¡De chocolate! ¡Ay! Vamos a espiarlo A ver ¿Qué hace Roku? Mira Miren chicas Se va a ir ¿Y vos sabés por dónde se va? Mírenlo Miren Eso Se va Se va Se va por ahí Se va por ahí ¡Saca el lindero y se va! ¡Qué chistoso! A ver ¡Qué chistoso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va el Roku! ¡Qué carcajadas ¡Qué carcajadas trae mi tío! ¡Qué carcajadas trae mi tío! ¡Ahí va el Roku! ¡Ahí va el Roku! ¡Ahí va el Roku! ¡Qué carcajadas trae mi tío! ¡Ahí va el Roku! ¡Ahí va el Roku! ¡Combra esto! Bueno No quiero comprar esto Se va por ahí ¡Ya llega! Se va por ahí ¡Ahi! ¡Rápido patitas! ¡Él se va! Con el dinerito Ay, me da mucho risa eso Mirenlo, mirenlo Miren, chicas, mirenlo Mirenlo Tío, qué haces Nada, nada, solo viendo El piso, a ver si no hay coronavirus Ay, tío El coronavirus solo está en la vida real No en Brockhaven Ah, ok Ay, Dios, chicos Mirenlo, mirenlo, mirenlo 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 Eso Este Lo siento, chicos Esto se me puso Esta ropa la pagaré A ver cuánto se gasta Voy a tener que ir aquí a la esquina A ver, a ver Hay algo de YouTube Muchas gracias Aquí tiene Chicas Todo eso A ver ¿Cuánto vale? Vale seis mil Aquí tenía Aquí tenías Muchas gracias Qué rico No manches No manches No manches No manches, chicos No, no, no Vamos a la heladería Pero rápido, rápido Pero rápido, rápido No quieres Eso fue muy Tonto Vamos a la heladería Que ahí es donde deberíamos Estar Un pelo lechuga No Unos días de ser Un lechuga Vamos a esperarlo Ya sea como que no hemos visto nada Pues iré con mi tío Ya que a ver Si le gusta la ropa que me he comprado Que valía Seis mil Millones Ok Eso no me gusta ¿Se puede saber Qué andabas haciendo? ¿Por qué no me...? ¿Qué es esa cosa? No ¿Y esa ropa? ¿Me puedes explicar? Esa ropa ¿Cuáles? ¿Por qué? tienes me puedes explicar por qué tienes esa ropa pues yo es una larga cosa esta es la ropa que te dije que valía 6.000 millones en serio tío ok y bueno chicos hasta aquí termina el vídeo de hoy así que son como vídeos en parte pero pasará algo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima